Hola, yo soy Juana del Río, soy actriz, egresada del Politécnico Gran Colombiano, en el programa de Artes de la Escena. En este momento estoy nominada a los premios de Cina Catalina como Actriz Revelación 2016 por la Ley del Corazón. Señor Domínguez, yo necesito que usted me ayude a conocer a mi hijo. ¿Por qué nos estás haciendo esto, Fernando? Porque también es mi hijo. ¡Tú no cabes en nuestras vidas! Bueno, yo llevo actuando toda mi vida, desde que tenía 5 años. Y primero decidí hacer teatro porque es lo que más me gusta. Estudiaba teatro, siempre traté de terminar lo que le dije lo más rápido posible. Estudié en el Teatro Nacional, después hice la profesionalización acá en el Poli. Talleres, festivales, todo lo que tuviera que ver con teatro. Y el comienzo de mi carrera ya en televisión fue este, que fue muy bonito. Y digamos que tuve la suerte de contar con un personaje delicioso de hacer. Y creo que las cosas cuando se hacen realmente con convicción no son difíciles. Obviamente entrar al medio es difícil, tener las oportunidades no es tan fácil, pero hay que mantenerse como focus y concentrado en lo que uno quiere hacer. Mi invitación es un poco a que sigan realmente lo que quieren hacer, pero con responsabilidad. Si quieren ser actores, o pintores, o músicos, háganlo, pero estudiando, formándose de la mejor manera posible. Nunca, nunca, nunca parar de estudiar, maestría, doctorado, solo que se pueda. Que eso es lo que a uno le da las herramientas para poder hacer papeles tan, tan bonitos y tan interesantes como el que tuvo la oportunidad ahorita de hacer en la ley del corazón.